Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Vamos con la información del Guadalajara, donde este día se ha confirmado la salida de Fernando Hierro, quien ha dejado de ser el director deportivo del Guadalajara. Y así fue anunciado por medio de un comunicado del equipo rojiblanco en sus redes sociales, donde destacaba que fue Fernando Hierro quien habló con la directiva de la institución para comunicar su decisión de tomar otra oportunidad fuera del país. Y esto significa que a partir del día de hoy deja de ser el director deportivo del Guadalajara para que en los próximos días sea presentado como nuevo director deportivo del Aznar, equipo donde juega uno de los mejores jugadores del mundo, como lo es Cristiano Ronaldo. Sus números dentro del equipo rojiblanco nos dice que estuvo en tres torneos, donde su mejor logro fue llegar a una final de la mano de Pavnovic y su gestión contrató a dos técnicos, como lo fueron el ya mencionado Pavnovic y el actual director técnico, como lo es Fernando Gago. Ahora, todo se dio de manera muy rápida porque el día de ayer Fernando Hierro notificó a la directiva su intención de salir del equipo, donde se reunieron en Verde Valle y recogió sus pertenencias para poder estar listo para viajar a su nuevo equipo, como lo es el Aznar. En las redes sociales del Guadalajara se dio a conocer su última entrevista, donde comentó que ha sido un honor estar en el club y ser parte de él durante un año y medio y evidentemente me gustaría enviar un mensaje a todo el mundo. Y de lo que me deja Chivas, que es cariño, sentido de pertenencia y haber conocido un mundo que nunca imaginé, porque era grande, pero lo fue más con el paso del tiempo. Y haber conocido el mundo de Chivas ha sido una experiencia inigualable, ha sido algo que me da orgullo y pertenencia, porque Chivas solo juega con jugadores mexicanos y a mí realmente me ha llenado muchísimo y creo que es una experiencia maravillosa lo que me llevo. Es un equipo que tiene bases sólidas, han sido tres clasificaciones directas a la liguilla durante este último año y medio y son profesionales extraordinarios. Los chicos creen en Chivas, además en el entrenador y el trabajo y yo creo que las fases están. Y tengo un eterno agradecimiento a Mauri y a todos los profesionales que han estado en el día a día y ha sido un privilegio trabajar en una institución como lo es Chivas y es una experiencia inigualable. Ahora, por el momento, el único que ha salido de la institución es Fernando Hierro, pero su proyecto podría continuar porque se quedaría Fran Pérez como su reemplazo en el puesto de director deportivo. Pero eso es por ahora porque también el presidente Amaury Vergara puede tomar la decisión de finalizar este proyecto y buscar una nueva persona para empezar un nuevo proyecto deportivo. En la información que se ha podido conocer es que Fran Pérez era el habitual encargado de conseguir los refuerzos para el Guadalajara y Fernando Hierro era el que decidía si al final traían a ese refuerzo o buscaban otro jugador. Ahora, en el análisis de esta información de la salida de Fernando Hierro de Guadalajara podemos destacar que si Fran Pérez era el que se encargaba de encontrar a los refuerzos él debería ser el indicado para continuar al frente del proyecto de Chivas. Ahora, vamos con información de la América. donde Emilio Oscárraga quien es en la actualidad el presidente de las Águilas habló del triunfo de la América en la final ante el Cruz Azul y destacó que él no se enfoca en el penal que generó varias dudas y más bien se enfoca en el trabajo del equipo porque en las últimas temporadas América se ha ubicado en las primeras posiciones y eso es a nivel varonil y femenil porque ha estado constantemente en las finales ya que el equipo no está diseñado para ganar partidos sino que está diseñado para ganar títulos y en cuanto a la duda del penal esa jugada siempre van a generar dudas ya sea porque las marcaron en contra o a favor de tu equipo pero independientemente de eso se debe respetar la decisión del árbitro porque él es la máxima autoridad en el campo de juego y desde el día de mañana se pensará en conseguir la estrella 16 porque el América está hecho para ganar finales y es cierto que no todas las finales se podrán ganar pero que no quede duda en la afición que dejaremos todo en la cancha para conseguir la mayor cantidad de títulos posibles ahora con estas palabras podemos destacar que América tiene un gran presidente porque apenas consiguieron la estrella número 15 y ya piensa en conseguir la estrella 16 y América empieza a distanciarse de su más cercano seguidor que es el Guadalajara quien se ha quedado con 12 títulos y se ve bastante complicado que Guadalajara pueda acortar esa distancia porque el plantel de América es bastante superior al plantel de Guadalajara porque Chivas hoy se quedó sin director deportivo y América por otro lado está a punto de realizar una gran transferencia con la venta de Julián Quiñones al fútbol del exterior en cuanto al arbitraje tiene toda la razón el presidente de la América porque él tenía toda la presión en la final de ya sea cobrar el penal en favor de la América o no y al final decidió cobrarlo porque eso fue lo cual marcó al inicio de la jugada y el reglamento dice que si no existe una toma clara para revertir su decisión él tiene toda la libertad de quedarse con lo que primero decidió marcar y fue el tiro penal en favor de la América la exigencia de ser campeón dentro de la América ha sido desde el primer momento que fue creado la institución porque su afición es la más grande del fútbol mexicano y por ello la directiva decide cada vez encontrar a los mejores refuerzos para que su equipo no solo sea el campeón del fútbol mexicano sino que sean campeones de la Champions Cup y así poder regresar a competir en el mundial de clubes que fue el título que no pudieron conseguir en este semestre futbolístico es todo por hoy en cuanto a información de Chivas volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco y los demás clubes de la liga MX un kahé MX un traje de la encías